En el sur de la ciudad de Bogotá, y ubicada sobre un macizo de la cordillera oriental de los Andes, se encuentra Sumapaz, la localidad 100% rural y con mayor extensión del distrito capital. Este es el hogar de cerca de 6.000 personas cuyo sustento principal es la agricultura. Aquí los habitantes viven rodeados de uno de los páramos más grandes del mundo y sus días transcurren en medio de la naturaleza. Sin embargo, enfrentan diferentes problemas como la escasa conexión a internet o el difícil acceso a servicios esenciales que los obliga a desplazarse hasta la Bogotá urbana para presentar sus solicitudes, quejas o reclamos. Con el propósito de garantizar sus derechos y dar respuesta a sus requerimientos, el 15 de marzo de 2023, la personería de Bogotá puso al servicio de la comunidad el módulo de atención rural MAR, ubicado en el Centro Poblado de Nazaret, en la localidad de Sumapaz. Sensacional, ha sido una herramienta muy grandiosa para nosotros los campesinos hasta este punto. Atendió enfermos de todo y nos han colaborado mucho. Esta herramienta digital, cuya modalidad de video atención permite la escucha activa, el envío y la recepción de documentos en tiempo real, es la mejor alternativa para que sus habitantes accedan de manera fácil, gratuita, rápida y sin desplazamientos a todos los servicios ofrecidos por nuestra entidad. Derechos de petición, orientaciones en conciliación, salud, asuntos agrarios y de tierras son algunos de los servicios ofrecidos en el mar, cuyo éxito ha sido destacable, pues al comparar el número de atenciones brindadas durante marzo y junio de 2022 con las registradas en el mismo periodo de 2023, se observó un aumento cercano al 93%. Gracias a los beneficios y aportes a la comunidad sumapaseña, se contempla la instalación de nuevos módulos en el Centro Poblado de San Juan y en otras localidades para brindar orientación y asistencia a la comunidad como guardianes de sus derechos.